Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni en la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús en el techo. Abrieron un boquete y lo descolgaron desde allí en la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, les dijo, Hijo, tus pecados están perdonados. Unos letrados que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. ¿Por qué este habla de esta manera? ¿Blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Por qué piensan esto, les dice Jesús, al darse cuenta de lo que ellos pensaban? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados quedan perdonados. O decirle, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Pues, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, Contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, tomó la camilla y salió a la vista de todos y se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué maravilloso, qué maravilloso lo que encontramos aquí. Hay muchas cosas para subrayar, evidentemente que en nuestra homilía no podemos hacerlo todo, ¿verdad? Porque no es un curso bíblico, ni es una clase, ni de exégesis. Pero en nuestra homilía pedimos al Señor que nos ilumine y nos haga llegar a lo esencial y fundamental de este mensaje. Jesús que vuelve a Cafarnaú. Un primer elemento, un Dios que se acerca a nosotros, un Dios que recorre, un Dios que no se queda. Marcos es así, ¿verdad? Un Jesús que está en continuo movimiento. El Halaj, del hebreo, ¿verdad? Que quiere decir el Dios que camina, el Dios que busca al pecador. El Dios que va y que le busca a Adán y Eva, ¿dónde estás después del pecado? Un Jesús que camina. Un Jesús y encima, dice, acudieron ahí tantas personas porque querían escucharle a Jesús. Y se subraya una palabra esencial, peñandiyara ñe, o yegequavoy subequera. ¡Qué lindo! Él les proponía la palabra. Ñandiyara o ñeishubequera, ajeishubequera la ñe, eso quiere decir. Quiere decir, queridos amigos, que aquí está lo esencial y lo fundamental. No es simplemente también un accionar social, que es muy importante. La caridad es una de las virtudes esenciales y fundamentales que incluso Pablo subraya. Fe, esperanza y caridad. Todos van a desaparecer menos la caridad. Es decir, el trabajar por los demás. El ponernos al servicio de los demás. Pero antes de eso, queridos amigos, ¿qué es lo que me mueve? O si no vamos a hacer, como decía el Papa Francisco, la Iglesia Católica, nosotros no somos una ONG. Nosotros lo hacemos por caridad. Entonces, por eso es que tenemos que pensar bien, queridos hermanos. Si nosotros estamos haciendo verdaderamente por caridad, o porque nos sentimos simplemente obligados, o porque alguien te pidió, o porque alguien casi como con un cuchillo en tu cuello te tiene que pedir para que le ayudes ahí a hacer una evangelización. Porque es de tacaño, porque yo pensaba ir a ser enacea, pues, desde el seno materno. O porque verdaderamente te das cuenta que es la generosidad del corazón. Y eso es lo que te lleva a la caridad, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo. Les proponía la palabra. Porque es la palabra, queridos amigos, la que mueve el corazón. Es la palabra de Dios la que llega a nuestra vida, y desde ahí entonces nosotros podemos salir adelante. Muchos, evidentemente, que no van a querer escuchar esta palabra del Señor, ¿verdad? Porque cuando había uno que me decía, ¿verdad? Cuando le hablas de esto, Padre, es como que vas a meter la mano en el bolsillo y parece que en su bolsillo tiene un yacaré con las fauces así, abiertas. Por eso nunca metes la mano. Era un chistecito, una forma de decir, ¿verdad? Pero creo que hoy acerté. Llegaron aquí, y esto nos interesa, cuatro personas llevando a un paralítico. Queridos amigos, es interesante porque el número cuatro significa todo, según la cabalística numérica bíblica. Entonces, cuando nos dice que llegan cuatro para llevar al paralítico, quiere decir que somos todos responsables cuando vemos a un hermano que se ha estancado en su caminar cristiano. ¿Se acuerdan que en todos los sacramentos prácticamente tenemos los padrinos, ¿verdad? Tenemos en el bautismo, en la confirmación, en el matrimonio, en el sacerdocio, también tenemos padrinos nosotros, ¿verdad? Que nos acompañan en la primera misa, en fin. En la profesión religiosa, en fin. Pero, ¿qué significa el padrino? Y aquí está, esto es. Llegaron cuatro, es decir, es la comunidad. El padrino, en realidad, está representando a toda la comunidad. Todos nosotros nos representan, ¿eh? A ni que vemos a la padrino, che, hapea, che, hapea. No. Eso es una obligación, por decirlo así, para que toda la comunidad tenga alguien bien concreto a quien nosotros podemos exigir y decirle, che, le estás bien acompañando a tu hijado, le estás bien ayudando a crecer en su fe. ¿Entienden? Eso es lo esencial. Porque todo el mundo, después nadie se encarga. Entonces llamó ahí padrinos concretos. Y entonces esos padrinos nos representan a nosotros. Pero, a ver si nos representan a nosotros y hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? En este camino de acompañar a sus hijados. Estos cuatro le llevan, quieren presentarlo a Jesús, quieren presentarlo a este paralítico para que pueda curarlo. Pero como no había, y aquí está la muchedumbre también, es un género literario que nos hace entender que siempre en el mundo vamos a encontrar gente que nos obstaculiza. Cuando queremos cambiar, siempre nos obstaculiza. La vez pasada estaba hablando con un especialista, ¿verdad? Que acompaña a los jóvenes drogadictos. Y él me decía, padre, por cada drogadicto hay siete que venden, le venden y le ofrecen la droga. Si ese drogadicto quiere zafarse de uno, hizo el esfuerzo, ya no voy a comprar más. Listo. Hoy se zafa de uno, pero seis veterinogueras cojinas que le van a estar bombardeando. Esa es la estadística ahora en nuestro país, para que sepan. Siete personas sobre uno. Y por eso es que estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí es la muchedumbre, ¿verdad? Que no te deja que le podamos presentar a Jesús y que le podamos llevar ahí a ese paralítico para que el Señor lo cure, pero gracias a Dios, la creatividad, vamos a destecharlo, vamos a bajar. Y ahí, no sé si se dieron cuenta, pero la palabra esencial, Jesús viendo la fe, no del paralítico, sino que de ellos, de la comunidad, quiere decir que por medio de nuestra fe, querida comunidad, querida familia, querida iglesia, querida sociedad, si nosotros creemos verdaderamente que podemos sacar adelante nuestro país, sacar adelante nuestra familia, sacar adelante nuestras capillas y nuestra iglesia, es porque la comunidad tiene fe de que podemos salir, nosotros vamos a poder salir, no esperemos más en ese fulano de tal, porque hay plata, a pea, boto, hay apopea, eso es lo único que viene, es a corrompernos, lo único que viene a hacer es a llevarnos por un camino desviado, desviado, lastimosamente. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, y sobre todo que la comunidad hoy, como estos cuatro que le querían llevar y lo llevaron, y entonces Jesús mira en sus ojos, por la fe de ustedes, levántate, tú que estás ahí, paralítico, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Que así sea. Que así sea.